Música Hace unos días descubríamos el campus de balonmano que organiza Jonas Kallmann en Suecia. Hoy queremos conocer más curiosidades de este jugador, uno de los veteranos del Renovalia Ciudad Real. Suecia es famosa por ser el país en el que se fabrican los coches más seguros. Por ser la cuna donde nació el grupo más famoso de la música europea. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Pero la plácida Suecia es cuna de deportistas como Björn Borg, Matt Willander o Jonas Kallmann, que nació en la misma localidad que el conocido tenista, Bekoe. Sí, Joaquim Björklund, que era un jugador de fútbol que jugó en Valencia. Y después Stefan Ehrberg. Hay muchos, Carolina Clift, que es atleta. Acompañamos al extremo del Renovalia Ciudad Real a descubrir los rincones donde se formó como uno de los mejores extremos del planeta. Aquí también estuvimos jugando un montón de jugadores. Y ahora es muy pequeño el barco, pero cuando era más pequeño el barco era mucho más grande. Y en este pabellón de su ciudad comenzó a destacar en el balonmano. Me da muchos recuerdos. Aquí donde jugué el primer partido cuando tenía ocho años y después el primer partido con el equipo A también. Jonas Kallmann disfruta en su país de las vacaciones. A finales de este mes volverá a España para iniciar una nueva campaña con el objetivo ambicioso de ganarlo todo. Música